Adam por fin se ha apuntado a un gimnasio y recibe un SMS de confirmación. Ya puestos, decide regalarse un nuevo par de zapatillas. Si va a darlo todo, ¿por qué no hacerlo con clase? Serán rojas, como unas que ha visto en Instagram. ¿Pero son de cuero o de tela? Bien, el chatbot viene al rescate. Le ofrece a Adam la información necesaria. Son de tela. Y le recuerda que siempre pide el 43. Muy astuto este chatbot. Mañana mismo recibirá las zapatillas. ¡Genial! Aunque hay un problemilla con el color. Adam se conecta a su espacio cliente y envía una foto de la entrega. Un agente le llama de inmediato. La solución es sencillísima. Solo tiene que devolver el paquete para que se lo cambien. Al día siguiente, Adam está estupendo con sus nuevas zapatillas. Una pequeña prueba antes del gimnasio. Gracias, Vocal.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!